En estos días tan entrañables de Navidad, quiero felicitar a todos los nuevos madrileños, a las personas inmigradas que han venido de tantos países del mundo a compartir lo mejor de sus vidas con nosotros. Quiero dirigirles una felicitación de Navidad y un deseo de próspero año 2012. Sí, prosperidad, prosperidad en estos momentos de tanta crisis, pues es lo que deseo a todos los venidos de fuera y a todos los que estamos aquí. Queremos una sociedad cohesionada y próspera, donde a nadie se le pregunte de dónde viene, sino que todos juntos luchemos por una comunidad de Madrid mejor y por un país, por una España mejor. Por favor, felicidades de corazón y que todos estos deseos que en estos días nos transmitimos, pues se mantengan durante todo el año. Ojalá todo el año fuese Navidad y ojalá todo el año tuviésemos esos sentimientos tan bonitos que tenemos en estos días. Quiero que todos trabajemos por la integración. La integración es un camino y la integración es una meta. Ojalá seamos capaces entre todos de salir de esta dura crisis y tengamos una sociedad mucho más próspera.